Acabo de recibir estos jabones 100% naturales desde el estado de California y la verdad es que lo que más me ha sorprendido no sólo es su forma única, sino también sus propiedades. Están hechos a base de leche de cabra pura y aceite de oliva virgen extra. Contiene ácido láctico que lo convierte en un jabón totalmente terapéutico, anti-edad, regenerador, especial para personas con eczema, piel atópica, psoriasis o simplemente como un rejuvenecedor instantáneo. Está en aroma de arándanos, lavanda, limón, fresa y kiwi, crema de naranja, lima y piña. Válido tanto para niños como para adultos. Son súper bonitos como artículo de regalo, es ideal y si a eso le sumamos sus extraordinarias propiedades dermatológicas, se convierte en un aliado perfecto para el cuidado de nuestra piel. Los hay en forma de cupcake y en forma de helado. Fijaos, el de helado viene en su cajita rellena de espumillón mega bonito y el de cupcake junto a su bolsita de organza. Tenéis que probarlos.